Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 3, episodio 14. La era PC Juegos, disco 2. En esta entrega final sobre la revista argentina PC Juegos, que estuvo a la venta entre 1992 y 2001, vamos a entrar en una etapa con muchos cambios, proyectos en paralelo, diversificación en el ámbito editorial que la publicaba, y eventualmente, como estaban sospechando, lisa y llana crisis. Pero antes de llegar a eso, necesitamos presentar a alguien más, con quien tuvimos la suerte de charlar, y que trabajó en PC Juegos como corrector y como redactor de la mayoría de las notas que tuvieran que ver con entrevistas y similares. César Scalerandi nos cuenta cómo llega a MP Ediciones y a colaborar con PC Juegos. Yo soy licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Trabajé en diarios en la década del 80. Trabajé en corrección, hacía algunas colaboraciones. Y en el 91 me anoté en la beca de Clarín, que hace todos los años, que dura seis meses, que es por la Universidad Católica. Y, bueno, aprobé el examen, y era un mes y medio en la Universidad Católica, y después cinco meses en la redacción de Clarín. Es bastante complicado la redacción de Clarín, muy competitivo, muy difícil, pero bueno. En algún momento yo llegué a tener la ilusión de quedarme en la redacción, porque en realidad la beca era eso. Hice algunas cosas bien y algunas cosas mal, pero finalmente no se concretó. Después me fui al exterior, estuve seis meses, y cuando volví me puse a buscar trabajo, agarro el Clarín, había un aviso que decía necesitamos corrector de textos, edición de notas, conocimientos de Word, de computación. Entonces yo ese día a la mañana había llevado a mi vieja la verdulería a comprar con el auto. Le dije, mamá, me voy hasta Banfield, yo vivía en Banfield, voy a comprar el diario y vuelvo. Y yo leyendo el diario, vio el aviso, eran las once de la mañana, entro a la verdulería y dije, dame lo que compraste que lo llevo con el auto, me cambio y me voy para Capital. Llegué a mi casa, me cambié, salí rajando para Capital porque no me fui en auto, me fui en colectivo y subterráneo. Quedaba cerca de Congreso en Expediciones en ese momento. Y bueno, llego ahí, doce y diez, y yo pregunto, ¿y esto qué es? Digo, esto es CompuMagas, y me dicen, ¿y qué es CompuMagas? Es una revista de computación. Ah, qué bueno, ¿y necesitan gente? Porque yo pensaba que era una revista chiquitita. Y bueno, entré, me encuentro con Jorge Fajardo, que era redactor, casi editor de CompuMagas, uruguayo. Muy buen tipo, nos hicimos muy amigos. Me dan para hacer una prueba, bueno, y quedé y empecé a trabajar. En principio CompuMagasin, pero esta es otra revista que se hace acá, es PC Juegos. Y otra revista muy importante para esa editorial era PC Users. Tenían distintos nichos, ¿no? CompuMagasin apuntaba más al usuario, al ingeniero en sistemas, o PC Users más para más chicos. Claro, que se está metiendo en la parte técnica. Claro, bueno, CompuMagasin me daban a mí, en principio me daban las hojas impresas, pero después me dijeron, si querés te damos una compu, porque siempre cuando uno llega a una redacción o así, no hay mucho equipamiento, uno piensa que... Sí, estás tu oficina, te van a decir. No, no, aparte, me acuerdo que a veces yo me puse a hablar con un muchacho que llegó después, y este muchacho me dijo, yo pensé que era otra cosa esto acá adentro. Digo, ¿qué te imaginaba? Y esto yo me imaginaba esto que era la editorial de informática que estaba todo, y me encuentro acá que, sí, ¿viste cómo es? O sea, uno tiene, se mitifica mucho el medio de comunicación, ¿no? Lógico, lógico. Bueno, y después me daban, entonces me dijeron, mira, te damos una compu, y usaba el Word, pero en DOS, y pese a juego me encuentro con Sergio, que me trae también el disquet, y corregía las notas que me daba, y al tiempo, así como en CompuMas y en algunas cosas, empecé a colaborar en la redacción, le dije a Sergio si quería que lo ayudara con alguna nota, y me dijo, sí, bárbaro. Él me dijo, mira, me están pidiendo que haga notas a los distribuidores de juegos, y ahí creo que a Microbyte, y no recuerdo los demás nombres, ahora se me hizo una laguna, que, bueno, hacía entrevistas a distribuidores de juegos. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde, había dos turnos en MP Ediciones, de 7 a 14 se trabajaba con CompuMas y en PC Juegos, y de 14 a 21 se trabajaba PC Users. Y hablaba con el que hacía las idénticas tareas a la tarde, y me dijo, no, Michín es uno de los tipos que más sabe de juegos en la Argentina, me dijo, eso es lo primero que, ¿y este quién es? Yo le pregunté, dice, no, este es uno de los que más sabe de juegos en la Argentina. Creo que la primera nota que encontré con tu firma fue, quizá me salió de alguna, pero bueno, hubo un especial en junio del 94, así que ha sido por el Mundial, sospecho. La nota de etapa era los mejores juegos de fútbol, y en el medio de esa nota de etapa bastante extensa, hay una paginita que es casi un cuento, o sea, es bastante curioso el formato, que está firmado por vos, que es como un diálogo entre dos fanáticos de fútbol que empiezan mirando fútbol inglés en la televisión y terminan jugando a un juego, a un videojuego. Ah, sí, bueno, te cuento, el sensible soccer, ese juego, nosotros teníamos un recreo de 7 a 14, yo no sé si era las 10 de la mañana, teníamos 20 minutos de recreo, media hora, y nos había agarrado el ataque, porque estaba Jorge Fajardo, con el ruidito, y jugaba él solo, y entonces venían los chicos de arte, y nos pasamos el recreo, y nos agarró como una fiebre de un mes, dos meses, jugando con el sensible soccer, o sea, tremendo, yo tenía 36 años en esa época, y nos pasamos jugando sensible soccer, y después hacíamos campeonatos, todo. Entonces yo le dije a Sergio, mirá, es muy adictivo este juego, porque es simple, eran muñequitos así, no era muy complejo, y yo me enganché, me enganché con ahí, y bueno, entonces le dije, hacemos un diálogo así, porque está bueno, y ahí salí un poco de lo... Sí, sí, por eso, justamente, eso es como que suma algo de otro lado, sí, es muy gracioso, porque cuando hablé con la gente de la K64, ellos hacían también campeonatos de Konami Soccer, que era uno más viejo todavía, entonces es una fija, jugar al fútbol este, en una redacción de videojuegos en Argentina, como... No falla, lo del juego no falla. Escuchábamos recién a César Scalendandi, que más allá de la labor de corrección de textos, pudo aportar desde su background periodístico, a una revista donde la mayoría de los que escribían, tenían un trasfondo, más bien de informática o videojuegos, así que él pudo complementar con entrevistas, y algunas otras notas, pero me quiero detener un segundo, en algo que surgió en la charla, que fueron los juegos de fútbol para PC, así que me gustaría preguntarles a Matías y a Juan, pidiéndoles moderación en su fanatismo, qué opinen sobre la extensa nota de etapa de junio del 94. Sí, me parece que más que hablar de los juegos en sí que analiza la revista, me parece lo interesante, cuando uno lee la nota, es toda la introducción que hace al principio el texto, ¿no? Enmarca al lector en el fútbol, y cómo hicieron los argentinos para divertirse con el fútbol, y aparecen todas las alusiones cuando uno va leyendo, de equipos históricos de fútbol argentino, del metegol, de las figuritas, toda una tradición de divertimento cultural lúdico sobre el fútbol, que después llegan definitivamente a los videojuegos. Me parece que el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94, cuando se enmarca esa nota, es una excusa para hacer toda una introducción de por qué el fútbol es un fenómeno cultural. Eso por un lado, una introducción bastante interesante desde el lado incluso literario, y después hace un poco de historia el texto cuando analiza los diferentes videojuegos antes del 94. Sí, claro. Está bueno esto porque uno pensaría, bueno, el Mundial de la 24 va a hablar del videojuego oficial del Mundial de la 24. No, no habla de un videojuego oficial. De hecho existía el videojuego oficial de, creo que era Deus Gold. Va mucho más atrás, y hace una especie como de génesis de la historia del videojuego, con un nivel de descripción que es exhaustivo, que uno, yo muchos de esos juegos, los primeros más que nada los busqué, no encontré nada de eso. Por ejemplo, hay uno que se llama Superstar Soccer. Bueno, ¿cuántos hay Superstar Soccer? Es muy interesante lo de, cuando él menciona que tiene que tener un videojuego para ser bueno, para ser 10 puntos. El número uno es genial. No tiene que llevar la pelota pegada a los pies, para el jugador. Eso es impresionante. Y de hecho, destacan en el Striker, que es uno de los grandes juegos, porque no, o sea, el jugador no lleva la pelota todo el tiempo pegada a los pies. Eso ya lo hace, lo pone en una posición diferente al resto. Y después, bueno, los tiros y jugadas deben guardar similitud, deben ser entretenidos, deben ser suficientemente difícil, o tener un desafío para seguir jugando. Y aparece esto que hemos hablado en el momento, cuando hablamos de Sensil Soccer, esto de que los equipos y camisetas deben ser modificables. Sí. Toda esa obsesión, ¿no? Porque guardar la similitud, no desde el, o sea, si bien está la idea de que guardar similitud con el jugo real, por la limitación, entiendo que por las limitaciones técnicas de la época, ya que no puedo acercarme a que el jugador se parezca, lo máximo que se pueda, la cara de Maradona, buscó el nombre de Maradona en la formación. Sí, sí, Obviamente destacan al gran juego, al manager en ese momento, en la década de 90, que era el PC Football, ¿no? Claro. Bueno, aparece Sensil Soccer, sin duda es uno de los mejores juegos, directamente, por la sensibilidad, ahí su nombre, grave error ese. Hasta la llegada de este podcast, iba a creer que era por la sensibilidad en el control, ahí su nombre, o sea, claro. ese juego comprobó esa tesis, bueno, claro. no era por eso, así que, no, y después hace todo un recorrido también por los otros juegos, dijimos, el Striker, sí, que son más que nada los simuladores, otros juegos desconocidos, que uno los veía por ahí, publicidades, pero después nunca los jugaba, el caso de los juegos del Manchester United, de Liverpool, se usaba mucho en la década de 90, muchos juegos de fútbol, con nombre de los equipos ingleses, en el juego, ¿no? Es que justamente, estamos hablando de juegos de fútbol, para computadora, o sea, eso es lo importante, por eso por ahí no aparecen algunos clásicos, o lo que sea, que era el tema de consola, o sea, era bancártela con, en general lo jugábamos con el teclado, sí, sí, se va todo el teclado, a mí me queda, me queda la duda, si al mato le gustan los juegos de fútbol, primero, no, no termino de entender, la inclinación que tiene, me gusta responder, no, 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 solamente un interés académico, claro, yo creo que investigó tanto para este episodio, no, no, todo lo jugué, todo lo jugué, y queda claro que lo jugaste, era todo el famoso gol de diagonal, viste, el caso de Stryker es clásico, terrible, sí, sí, el FIFA cambió todo, estas son las prehistorias de FIFA y del PES, claro, casi todos los juegos de esa era de fútbol, tenían siempre una estrategia dominante, sí, un comentario sobre lo que dijo César, esto de que al hablar de juegos, se enganchaban con alguna, como que se enviciaban, decía él, y eso es algo que yo vi en cualquier equipo de trabajo, yo siempre trabajando en juegos, pero creo que sucede en cualquier lado, donde haya más de una computadora, y algún tipo de juego cooperativo, va a suceder eso, no importa el tipo de gente que trabaje en el lugar, se van a enganchar, se van a enviciar, y después de las seis de la tarde, se van a quedar jugando, y es algo que vimos en casi todas las entrevistas, se mencionaba eso, como que es más un comportamiento humano, que otra cosa, y lo otro, sí, la idealización del lugar donde se desarrolla, el objeto que después alguien, o lee, o ve, o juega, es un clásico. Bueno, en esa línea vamos a escuchar de nuevo a Alejandra De Luca, directora de arte de la revista, que nos cuenta brevemente sobre el día a día del trabajo en la editorial. El tema de los cierres era como en cualquier revista, supongo, de poder terminar a cualquier hora. No tanto, no tanto, por eso era, la premio, porque al haber dos horarios de trabajo, tenías diez máquinas, pero las máquinas estaban siempre ocupadas, con la gente de la mañana o de la tarde, entonces si vos te tenías que quedar, lo estabas perjudicando al que venía atrás tuyo. Y bueno, no te querían mucho si vos le sacabas la máquina, porque le estabas sacando horas de su trabajo. Entonces, en esos casos, yo me llevaba trabajo a mi casa. O te quedabas, o ibas más temprano, o te quedabas en alguna máquina que había siempre de más, trabajando fuera de horario, pero una máquina fuera del circuito, la más chota, por decirlo de alguna manera, la más lenta, y bueno, hacías lo que podías, pero había que llegar en tiempo. Había que llegar en tiempo, sí o sí. ¿Te acordás, por casualidad, en qué máquinas trabajaban? ¿Trabajaban en Mac o algo parecido? Sí, 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 todo Mac. Yo desde la prueba de trabajo que hice, la hice en la Mac, esa chiquitita que era compacta, que era nada, era una cosita re chiquita, no sé, ni una cuatro tendría de tamaño. Y después, por todas, pero siempre estábamos actualizados, eso estaba bueno de la editorial, por ser una empresa de tecnología, y además el dueño era pro tecnología, entonces siempre teníamos lo último en equipamiento, éramos a veces envidia de muchas otras editoriales, con las que uno por ahí tenía algún amigo o contacto, que todavía por ahí trabajaban con PC, ¿no? Nosotros teníamos todo Mac, yo pasé de editores asociados de trabajar manualmente, copiando y pegando líneas de texto para hacer un recorrido de una imagen, portaba palabra por palabra o letra por letra para llegar a justificar un texto, con la trincheta, y de ahí pasé ya una Mac. Claro. Otra de las cosas que a ellos, claro, les interesó en MP, era que yo manejaba Mac, claro. No era que ellos me tenían que capacitar, porque en esa época no todo el mundo estaba con una computadora, y menos con Macintosh. Macintosh. Estás por navegar el primer CD de PC User. Y ahora sí vamos a meternos en la segunda etapa de la revista, marcada por un cambio muy fuerte. Antes habíamos escuchado a César comentando que la editorial, entre otras publicaciones, tenía, por ejemplo, a la revista PC Users. Si tiene una PC, usted está en problemas. La máquina no botea. Se me cagó café en el teclado. Se me cagó el café en el teclado. Se me cagó el teclado. La impresora no imprime. Borre el archivo. ¿Cuándo se formateó el libro? Que no alcanza la memoria. ¿Qué te metió? Con los dedos acá. ¿Cómo se instala el móvil? Otra vez se colgó y la... Pero no desespere. Hay una solución. Revista PC Users. La computación que entienden todos. PC Users había arrancado en julio de 1990, o sea, dos años antes que PC Juegos. Primero como suplemento de Compu Magazine, llamado simplemente Users, nombre que volvería a tener más adelante. Y como sugiere el nombre, estaba orientada no a gente con inquietudes de programación, sino más bien a usuarios hogareños de computadoras en un momento donde computadora empezaba a convertirse en sinónimo de PC. Lo que sucedió años más tarde, en julio de 1995, cuando PC Users acababa de cumplir 50 números y PC Juegos había sacado 36, MP Ediciones decide fusionar ambas revistas. Vamos a escuchar a Sergio Michini, director de PC Juegos, contándonos las razones detrás de esta decisión. El problema era así, que en Compu Magazine y PC User, el título era de ellos. PC Juegos, como ellos no querían meterse en la parte de juegos y todo, porque siempre desmerecían los que eran juegos, por eso me pusieron a mí como director en los primeros números. Después, por una cuestión de, no sé qué, asesoramiento, abogado, todo lo demás, me pusieron con, me cambiaron de categoría, pero ya no era más director, era jefe de redacción, no me acuerdo de otra cosa. La cuestión es que la PC Juegos es como que la dejaron, viste, sí, vamos a hacer juegos porque también es necesario, pero no le daban 5 de bola. La verdad es eso. Entonces lo hacíamos, lo hacíamos y la PC Juegos empezó pa, 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 y empezó a vender más. Y fue por eso que la User no tenía publicidad. Se vendía, en las cantidades se vendía más o menos igual. Por ahí había veces que la User vendía un poco más y creo que por ahí en algunos momentos sí vendía un poquito más. Aquí la juego. Pero, ¿cómo se llama? Lo que no tenía publicidad. Claro. Y como nosotros teníamos un montón de publicidad, dijeron, no, vamos a unirlas a las dos, las soluciones las pones en libro, o ya había salido un libro y el libro lo vendieron a Brasil y a no sé cuántos lugares más, que de eso no me tocó ni un peso, porque según ellos lo regalaron. Bueno, está bien. Pero bueno, uno depende también de esos lugares y tiene una familia, entonces, bueno, está bien. Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? Seguro. Y bueno, entonces ahí la unieron para que las dos revistas tuvieran publicidad y dijeron, los dos se van a unir y van a tener el doble de lectores. Y no sucedió eso. Realmente no sucedió. Los de Pesejuego le dio mucha bronca, el director también. Bueno, y después el de Yusas también le molestaba que estuvieran los juegos, porque ellos eran otro tipo de gente. Sí, claro. Eran dos tipos distintos de personas. Y entonces, bueno, esa es la cuestión. Y la idea era que tuviera más publicidad la Yusas. Claro. Todo siempre fue por una cuestión económica del país. No hay que echarle la culpa a nadie, sino una situación que venimos viviendo y todo lo demás. Claro. Igual supongo que siguieron funcionando esencialmente como revistas independientes en lo que tiene que ver con la redacción y ese tipo de cosas. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Yo seguía manejándome como si hubiera sido la misma mía, yo entregaba todo lo mío y listo. En la fusión, la que salió perdiendo por escándalo fue Pesejuegos. En principio, por la cantidad de páginas, la revista pasó de 64 a 24 originalmente. Después, como esta revista combinada empezó a crecer, la parte de Pesejuegos también, y años después llegó hasta 40 páginas, pero no más que eso. Pesejuegos ocupaba casi siempre el doble en ese volumen. Algo por lo que hubo que pelear, incluso, fue para que Pesejuegos siguiera teniendo su propia tapa. Al comienzo tenías como tapa la de Pesejuegos y como contratapa, o sea, dando vuelta, la de Pesejuegos. Así que, en teoría, en el kiosco podías mostrar una u otra, como si fueran dos revistas distintas. Bueno, eso duró cuatro números, nada más. Después la contratapa pasó a ser otra cosa distinta, y la tapa de Pesejuegos quedó solamente en el interior de la revista, casi como un separador. Desaparecieron los editoriales de Sergio, users ya tenían una editorial, desaparecieron las soluciones de juegos, que al menos pasaron los libros, después vamos a hablar de eso. La historieta de Bideman pasó de dos a una sola página. El correo de lectores, que era enorme, pasó a una sola página. Al punto en que, muchas veces la respuesta a alguna inquietud era, no tenemos espacio para contestarte. Y todo con la obligación profesional de desmentir la observación que hacían varios lectores, que decían, no me gusta que ahora Pesejuegos es un suplemento. Y bueno, lógicamente había que salir a decir, no, no es un suplemento, por esto, por esto, pero la realidad es que Pesejuegos dominaba, y Pesejuegos compartía la edición con notas sobre mantenimiento de disqueteras, dónde estudiar computación, cómo armar una red, cómo retocar fotos, lo cual siempre es una buena excusa para poner fotos de minas, que es una línea por la cual Users fue muy famosa más adelante. Y fue una incómoda convivencia que duró casi cuatro años. O sea, fue más extensa esta parte que la época inicial de la revista. La primera época de Pesejuegos fueron 36 números, esta segunda con Users fueron 45 números, más cinco con otro nombre, que vamos a mencionar después. Pero para no quedarnos únicamente con los cambios a nivel editorial, porque como escuchamos esta fusión no tuvo nada que ver con el mundo de los videojuegos, en este punto estaría bueno comentar algo en lo que nos metemos siempre que hablamos de los 90, sobre todo en lo que refiere a juegos de PC. Por eso voy a leer fragmentos de uno de los últimos editoriales que escribió Sergio antes de la fusión con Users, donde esa parte desapareció de la revista. Dice, Gente de IBM, Commodore, MSX y hasta el mismo Clive Sinclair fueron indudablemente quienes marcaron este cambio que aún no se detiene. Así es como mutábamos nuestra máquina desde las XTs hasta convertirlas en una 486 de última tecnología, agregando plaquetas de sonido, discos rígidos cada vez más grandes que nunca alcanzaban, y cuando llegábamos a tener una máquina que cumplía con todos los requerimientos, SAS, los mejores programas empezaron a salir en CD-ROM. Cuando compramos el Seventh Guest, al abrirlo o no, comenzamos de nuevo dos CDs. Y que no nos asombre si mañana, cuando compramos el Fantasmagoria de Sierra Online, abramos la caja y encontremos tres CDs. Sí, leyeron bien, tres. Lo más divertido de todo, agregamos nosotros, es que el Fantasmagoria cuando salió finalmente fue con siete CDs. Y era una de las patas del marketing. Siete CDs. Sí, claro que sí. Y habrá acá adentro para necesitar siete CDs. Nada. Bueno, esa época... Siempre paro a Fantasmagoria, siempre me parece. Creo que es el segundo meme del podcast, el primero es Michael Jackson, y el segundo es peor al Fantasmagoria. Terrible, sí me parece. Vamos a tener que hacer un episodio cruzando Fantasmagoria con Michael Jackson. Es posible. Sí. Quiero creer que es posible. Thriller, Thriller, Thriller. Claro. Muy bien, más te lo lograste luego. Ya te lo encontré. Le pateaste y tenía los 11 en el arco, Marta. Siempre, siempre. Eso te enseña a estudiar seis años en la universidad. Todo tiene que ver con todo, hijo. Todo tiene que ver con Michael. Viste lo de Michael Jackson que regalaban entradas, todo eso yo no tenía nada que ver. Bueno, todo esto tiene que ver con esa época donde todo se volvía viejo en cuestión de meses, que quedó muy bien reflejado todo eso por supuesto en la revista. Incluso, de nuevo quedándonos un momento en la era pre-fusión con users, estoy rebobinando un poquito. En la mezcla que aparecía de videojuegos de, digamos, última generación con otros que tenían cinco o seis años. O sea, eso estaba todo el tiempo mezclado en la revista. Entonces, tenés situaciones como en un número conviven el 7th Guest, que recién comentaba en la editorial Sergio, juego estandarte del CD y el multimedia, digamos, con las soluciones del Zack McCracken, que tenía cinco años. Siempre aclarando, nos piden soluciones de juegos que hace tiempo que están en el mercado. Y por eso estaba ahí. Eso pasaba y también lo hablamos un montón. Y es que tal vez vos no tenías el acceso para actualizar la PC. Y obviamente jugabas cosas de hace tres años. Sí, me puedo poner yo como ejemplo. Yo miraba a la ñata contra el vidrio mirando VGA. Pero si no tengo esto. Qué buena esa frase. Éramos el 80%, creo. Y sí, justamente era lo que pasaba en la revista. O sea, si lo lees a través de los años se da casi un running gag. O sea, en el correo de lectores alrededor de esto mismo. O sea, miren, en febrero del 93, Javier Kuseleski pregunta, ¿por qué no pasan más juegos para Hércules? Obvio. La respuesta de la revista. Internacionalmente, el costo de los monitores VGA monocromo, ¿se acuerdan de eso? Monitor VGA monocromático. Ha bajado de precio lo suficiente como para que no se fabriquen más monitores Hércules. Y además, las compañías de software están realizando, en la mayoría de los casos, juegos que solo pueden ejecutarse en VGA. Lo cual es verdad. Ahora, saltemos en el tiempo. Eso fue febrero del 93. Junio del 95. Último número antes de la fusión con PC Users. PC Juego lleva un año incorporando un juego shareware en disquet. Bueno, en ese número preguntan, ¿por qué no dan más demos jugables compatibles con pantalla monocromática? Otra vez. No entendió. Pero está todo el tiempo, todo el tiempo. Yo elegí dos nada más. La respuesta es Sergio, como ya nos hemos cansado de repetir. Escuchame una cosa, nene. Claro. Ninguna compañía hace actualmente juego que no tengan como requisito mínimo una plaqueta de video VGA y acto seguido revolió el monitor por la ventana. Lo de Wall probablemente. Para que haya tenido que responder la carta y teniendo la cantidad que tenían, es que el 80% decían lo mismo. Totalmente. Entonces lo teníamos que impedir. O sea, si leímos 5 de esas preguntas llegaron 23. Claro. El monocromático gris no era tan malo. El ámbar era el que te rompía el ojo. El gris zafaba. Yo tenía el gris. Tenía su gracia. No hacía tanto. Yo no recuerdo, pero estás hablando de Hércules. El Hércules. O del VGA monocromático. No, el Hércules gris. Zafaba. Sí, sí. El piso persian gris, pero el monocromático de un amigo, digamos, quedaba. No, sí, sí, fósforo, el verde o ámbar o todo eso. Mamita, lo que era eso. Sí. Lo que era eso, el ámbar. Había que bajar el brillo después de 3, 4 de la mañana jugando, había que bajar el brillo porque te rompía la cabeza. Sí. No, me estoy acordando ahora. Sí, puedo hacer autorreferencial un segundo. Un momento que me rompieron el corazón porque fui a copiar juegos al garage de un flaco que había laburado, no me acuerdo en qué otro, ya no me acuerdo bien cómo era el asunto, pero yo tenía el teléfono del flaco y el flaco copiaba juegos. Entonces le pedí a mi madre, por supuesto, que me llevaran el auto, de noche un domingo, una cosa así, al garage, todo apagado. Y de pronto tu vieja decía, por favor, que estés comprando merca. Porque si no, esto es injustificado. Pero literal, te juro, el garage, el flaco era como tipo, bueno, viene el pibe a copiar el juego, me arregla un poco y salgo a atenderlo el pibe. Y el flaco tenía corriendo, o sea, mis ojos vieron corriendo en blanco y negro, el Prince of Persia 2 de Shadow and the Flame. Es solo VGA ese. Efectivamente. es solo VGA. Entonces, a mí se me cayó la mandíbula y dije, ¿ese juego se puede correr en monocromático? Sí, sí, sí. Y me dice, no, esto es VGA monocromático. Y me partió el corazón. Me partió el corazón, dije, ¿cómo? ¿Qué es VGA monocromático? ¿Qué es eso? Por supuesto, ahí empecé a hacer cuentas de, bueno, quizás si me pueden comprar un VGA monocromático, no es tan caro. Pero no sucedió, no sucedió. Y acá está. Lo otro que pasaba es que los juegos de aventura empezaban a quedar atrás con la incorporación de lo que después le llamaríamos First Person Shooter. O sea, en enero del 95 tenés la primera etapa de PC Juegos dedicada a este género con el Doom 2. Y después, saltando en el tiempo, tengo acá la publicidad de abril del 96 del Duke Nukem 3D. Dice, ya llegó el juego más agresivo jamás inventado. Armado hasta los dientes. Es tremendo. No violento, agresivo. No, la palabra violencia es fúlmine. Agresividad, bueno. Armado hasta los dientes con lanzacohetes, bombas que se activan con control remoto, ametralladoras de tres bocas, etcétera. Literal estoy leyendo. Escuchá esto. Salta, corre, se arrastra, nada y vuela con jetpack. Sí, el jetpack es el último nivel, claro. Genial. Duke Nukem 3D se comercializa en sus versiones shareware, seis niveles. Che, no la vendan, loco, si es shareware. Y versión completa, más de 26 niveles en CD-ROM. Esto es de Edusoft, podés comprarlo en Musimundo, Garbarino y otros. ¿Qué carajo iba a comprar? Bueno, yo iba al garage y estoy flaco este. Pero bueno, ahora pasando a algo que sí sucedió mayormente durante la época de PC Users y PC Juegos Combinadas, fue algo que escucharon un par de veces en las entrevistas, que fue la edición de libros. Colección Libros PC Juegos Ahora con dos CD-ROM. Todos los meses, las mejores demos y soluciones a tus juegos favoritos. Bajo la marca PC Juegos salieron 31 libros en kioscos entre 1995 y el año 2000 que venían con soluciones, o sea, eso salió, digamos, de las revistas y empezó directamente a ir a los libros. Las de tapa en general eran nuevas, digamos, eran inéditas y después había una selección de algunas soluciones que ya habían sido publicadas en la revista. Y además venían CDs con demos y con versiones shareware. Cerca de la mitad de los juegos de etapa de esos libros eran juegos de aventura. Estaba el Kingsway 7, el Full Throttle, el Darkseed 2, etc. Pero también había otros con Fair Person Shooters, de hecho, el del Doom 1 y 2 fue el primer libro, ese que nos contaba Sergio en el episodio pasado. Después hubo libros con las, entre comillas, soluciones, en ese caso, en una guía para Alan Rial, el Quake, el Quake 2 y demás. También había varios de acción-aventura, digamos, como se le suele decir, los dos primeros Tomb Raider, Alone in the Dark 3, etc. Nos contó Sergio que según la editorial aquel primer libro del Doom vendió cerca de 30.000 ejemplares, o sea que prácticamente seguro vendió mucho más que eso, cuando ese mismo año el señor Bernardo Neustad, periodista político muy importante, digamos, en esos días, estaba extasiado de que su libro No me dejen solo, había vendido 7.000 copias. Así que, bueno, nos puede dar una cierta alegría de paso a nuestros corazones que el Doom vendió más que Neustad. Pero bueno, igual Neustad hizo más daño que el Doom, me parece. Fue más agresivo también. El otro caballo me pidió 5 minutos de este programa. Le dije, ¿cómo no? Después me puse a pensar, ¿no será para suicidarse en cámara, no? Y algo que surgió en paralelo con estos libros de soluciones fueron libros que traían juegos completos. Ya no demos solamente. De hecho, se llamaban Colección Juegos Completos. Entre diciembre del 96 y junio del 98, PC Juegos publicó 7 juegos originales, la mayoría que ya tenían 3 o 4 años dando vueltas al mercado, por ejemplo, el Star Rangers, que era un simulador espacial con algo de estrategia, los 3 primeros Alon in the Dark en agosto del 97, y también el Actual Soccer. Pero hubo dos excepciones muy interesantes que les vamos a comentar después de que Sergio nos cuente un poquito de dónde salían estos juegos. Actual Soccer y todos los demás, o el Aron in the Dark y todo eso, eso los negocié todo yo con un inglés que lo leo bien pero no lo hablo bien, hablando por teléfono con la gente, más con uno que me llama y me dice no, no, llama el sábado, 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 bueno, me llamo el sábado, para qué, bueno, me llamo el sábado, oh, sí, sí, bueno, me dio con la que limpiaba, que hablaba español, una mexicana, para que me entendiera con el tipo, era la traductora y me vendió el juego, así que no me acuerdo qué juego era y qué empresa era, la voy a buscar y te lo voy a decir, dale, dale, me dice el sábado, el sábado, chatum, chatum, y digo, bueno, está bien, te llamo, pero bueno, se hacían negocios, mismo, mismo, ¿cómo se llama? Infogray, el que hacía Alone in the Dark y todo eso, también tiene una historia muy especial atrás de todo eso, había un señor que venía, vendía en todos los países y lo recaudaba él y se iba, pero estaba todo firmado por ellos, pero bueno, funcionaba así. Me encantó, y salieron dos juegos argentinos publicados en esa colección de juegos. Eso me lo, vinieron a ver a mí los chicos y bueno, yo los ayude a publicar. Más, uno de ellos eran un grupo de pibes que trabajaban en un lugar que hacían copia. Claro. Se pudrieron de eso y se vamos a hacer el juego nosotros y la verdad que salió buenísimo, buenísimo. Yo me acuerdo que iba a la casa de ellos a verlo, porque por ahí no estaba todo, pero por ahí se pasaron una parte y explotaba la nave y todo, y digo, está buenísimo, bueno, y yo logré, yo le hice, le habían pagado, mirá, no te quiero mentir, ahora no me acuerdo mucho, pero creo que la idea era, iban a salir 10.000 y le pagaban por las copias que habían hecho y eran 10.000 pesos que en aquella época eran 10.000 dólares. Era muy buena guita que yo le había logrado a los pibes. Como escucharon recién, dos de los siete juegos que salieron en la colección Juegos Completos eran inéditos y desarrollados en Argentina. Ambos salieron en 1997, primero el Regnum 2 en junio y el Dark Rage, que es el que aludió Sergio hace un minuto en la entrevista, en diciembre de ese año. Regnum 2, el principio del fin, era un juego de estrategia estilo Duna 2, secuela de otro juego del mismo nombre, por supuesto, Regnum, juego que según sus creadores, el estudio Conde Entertainment Software, fue el primer videojuego argentino publicado en CD-ROM. Me refiero al primero, ¿no? Así que este es un aspecto de PC Juegos que nos gustaría profundizar porque con el Regnum 2 y con el Dark Rage, la revista oficia un poco de publisher y sobre todo de distribuidor de videojuegos argentinos. Como la historia del desarrollo de videojuegos en Argentina es otro aspecto que recién se está empezando a investigar con cierta sistematicidad, digamos, nos parece una oportunidad ideal para hablar con miembros del equipo de desarrollo de estos dos juegos. Así que vamos a escuchar primero fragmentos de nuestra charla con Emiliano Conde, fundador del estudio que desarrolló el Regnum 2. Yo creo que es válido, comentar el contexto de la época que es tan diferente a lo que existe hoy. Gran parte del disfrute de un videojuego era el acceso a revistas. Y cuando yo me acuerdo, yo tenía tipo, qué sé yo, 11, 12 años que compraba juegos de Spectrum y era todo y era todo relacionado con lo que había leído en la microhobie, lo que había leído en la micromanía o mismo tal vez tenía un juego, pero hasta que no lo veía en la microhobie en la micromanía no me daba tantas ganas de jugar. Había muchas, te explicaban el juego, te decían cómo ganarlo o tenían algunos códigos, era el mapa, era, te diré que sin el sector, sin la parte de la revista, era un pedazo muy grande de ser un jugón en aquella época, era tener las revistas, lo cual hoy no, sería muy difícil que alguien lo entienda. Y cuando era un adolescente más o menos a los 15 años, es que me acuerdo de ver la PC Juego y habiendo consumido las revistas españolas que además venían tarde, venían seis meses tarde, muchas veces yo tenía el juego antes de que llegue la revista, me acuerdo con alegría de haber visto la PC Juego porque, ok, no era, era claramente no al mismo nivel que la micromanía, pero era actual, era local, estaba buena. Sí. Bueno, mucho más tarde cuando, bueno, mucho, ¿no? Sí, sí. En los años, para mí, entre los 15 y los 19, cuando empezamos a hacer Regnum. Cambia todo. totalmente. Mucho más tarde. Hacemos Regnum y parte de, imagínate, viniendo de esa cultura, parte de lo que pensamos hacer es hacer publicidad en la PC Juego y empezamos a hacer publicidad antes de terminar el juego y, viste, salen las publicidades y en un momento lanzamos el juego, fue un proceso largo y penoso hasta que salió. justo cuando salió, se junta la PC Users y PC Juegos en una, donde, viste, lo dabas vuelta y era PC Juego Open, lo cual era una pérdida, pero bueno, es que yo creo que todas las revistas argentinas, por ejemplo, la C64, etcétera, todos, y no solo las revistas, los juegos, etcétera, siempre sufren del mismo problema crónico, que es la falta de un mercado suficientemente grande local, si no hay suficiente gente que compre y que es difícil hacer un producto bueno. Pero bueno, establecimos una relación con Sergio Bicini y entonces, si mi memoria no me falla y suele fallar, creo que Sergio me llamó y me preguntó, me explicó de esta idea de sacar juegos, de publicar juegos por kioscos y ver de que si podíamos hacer una versión de Regnum o algo por el estilo, ¿no? Siendo de los pocos que hacíamos juegos en Argentina, creo que no es difícil seguir su línea de razonamiento, ¿no? Sí, lógico. En esa época estábamos trabajando en lo que creíamos iba a ser nuestro siguiente juego, que era, lo llamamos Crisis, que nunca salió. Pero como algo intermedio estábamos participando en un torneo de videojuegos que organizaba la empresa Enix en Japón y es ahí donde nos contacta Sergio. Entonces decidimos agarrar lo que ya teníamos, modificarlo un poco como para darle otro gustillo y que siga siendo Regnum y ofrecer ese producto para él, que en términos de nivel de esfuerzo con lo que se podía potencialmente ganar a nivel económico podía ser algo razonable. Y bueno, así que me acuerdo de haber trabajado en eso bastante con el grupillo que teníamos después de Regnum y me acuerdo de Sergio diciéndome que lo había dejado jugándose por un tiempo y que parecía que funcionaba bien. Viste, es todo muy Quality Assurance no era, viste, poner 10 jugones. Era, Sergio lo pone en su PC y ves que funciona un rato y si no se colgó todo bien. Pero mira, sinceramente para nosotros, para el grupillo de gente que estamos haciendo juegos, fue algo extra que no esperábamos y que nos ayudó. Es imposible, yo creo, hubiese sido imposible desarrollar un juego desde cero, publicarlo en ese formato y esperar que eso sea traductible. no era posible. Creo que pagaban un peso por copia vendida, creo, cuando el peso era un dólar. Sí, lógico. Y claro, no se venden tres millones de juegos, pero lo bueno es que lo lanzaban, aparecían los kioscos, se vendían un par de miles o algo así, ellos nos pagaban y después los volvían a poner en los kioscos unos meses más tarde y así hacían como tres o cuatro vueltas, así que a lo largo de un año tal vez lograban vender diez mil o algo así. Y lo ponían también creo en venta en Uruguay y en algunos países limítrofes. Así que fue hoy después de un par de décadas o tres décadas de todo esto, me lo acuerdo como algo positivo que fue útil, que no nos causó otro dolor de cabeza con todos los que estuvimos tratando de hacer juegos en Argentina y con una sensación de agradecimiento a la gente que lo hizo posible. ¿Cómo habían publicado el anterior? ¿Cómo lo habían distribuido el primer regnum? Bueno, para empezar lo publicamos internamente, no teníamos un publisher. Claro. Con nuestra propia plata hicimos las copias, las cajas, los manuales, etcétera, etcétera. Todo eso lo pagué yo básicamente de mi salario. Yo tenía un laburo a todo esto siempre laburaba para Edesur en aquella época como programador. Y una vez que teníamos todo eso listo encontramos un distribuidor porque ahí sí es un distribuidor. El tipo no necesita pagarme por adelantado nada. De acuerdo. Es un distribuidor que distribuía tenía una muy buena llegada a todos los negocios que potencialmente pueden vender juegos y él nos pagaba cuando le pagaban a él. O sea que lo que sí es que él se comprometió a comprar como mil en la primera tirada. Claro, claro, justamente me preguntaba cómo había sido la distribución o la llegada del primer juego versus el segundo que por lo menos teniendo ese parámetro la PC Juegos y PC Users digamos las dos mezcladas en esa época era una distribución bastante importante dentro de Argentina y con los kioscos y demás. Entonces me preguntaba si también les había notado alguna diferencia o algún salto en términos de qué tan sencillo era encontrarse con el juego en comparación con el anterior. Muchísimo. Pero te diré como 10 a 1. Pero también es otro precio. Claro. Viste, uno se vendía en negocios creo que como a 50 pesos y el otro en los kioscos a 10. Totalmente. Así que era una gran diferencia y eso es mucho mayor en lo que nos llegaba a nosotros. En el primer caso nos llegaba no sé si la mitad o algo así y en la distribución en kioscos era como un décimo. Claro. Pero es cierto el kiosco llegaba a todos lados. Se vendió como 10 a 1 comparado contra la caja. Me gustaría mencionar al equipo completo del Regnum 2 según sus créditos en este caso además de Emiliano Conde a quien escuchamos recién trabajaron Andrés Chilkovsky Pablo Zucarino Santiago Conde Víctor Suárez Marco Mustapik y Martín Villalba Varios de estas personas siguen laburando en videojuegos hoy sin ir más lejos Andrés Chilkovsky y Pablo Zucarino luego fueron cofundadores del por entonces NGD Studios o Nimble Giant y al primer juego que hicieron le pusieron Regnum Online en honor a aquella serie en la que habían trabajado años antes y como comentamos antes meses más tarde PC Juegos publica otro juego nuevo argentino esta vez un shooter lateral de naves estilo R-Type o Gradius por ejemplo llamado Dark Rage conversamos con Pablo Testa programador del equipo Bueno contame un poco de lo que fue el proceso de desarrollo del juego ¿Vos habías hecho algunos otros juegos antes o ese fue el primero que apareció dando vueltas ¿Cómo fue? No, yo había hecho yo programaba ya de antes o sea medicaba el cracking o sea hicimos un grupo llamado Darkness que craqueaba juegos y cosas por ese era yo básicamente y bueno y salió otros más que están por ahí conocidos o sea tenía negocio de venta de juegos antes craqueaba juegos y todo esto programaba y siempre tenía nada de hacer pero bueno nunca se daban las condiciones y un día lo juntamos y dijimos vamos a habíamos empezado a hacer un día uno de tanques después quedó por ahí y después arrancamos con el de naves que dijo que yo no tenía trabajo teníamos un amigo Hernán que fue otro que trabajó con nosotros que tenía un negocio en el sótano de la casa ya tenía un garage entonces bueno ahí se armó la cueva y ahí pudimos Santiago que tampoco trabajaba pero podía venir ahí bueno empezamos a juntar ahí y empezamos a al primero empezó un proyecto chico que salía y entre todos nos fuimos empujando o sea no me acuerdo que estábamos haciendo los fondos y Santiago me dice no tengo un fondo chiquito y yo bueno cuando me trae me trae un fondo en dos pantallas y media y va bueno entonces bueno empezás ¿qué hago con esto? entonces empezás a o sea lo que estaba bueno en esa época es que no había tutorial no había nada o sea también era todo más sencillo era una pantalla cuadrada entonces empezabas a inventar y ahí empezamos llegamos a un punto que teníamos ocho niveles y dijimos bueno vamos a cambiar un poco la paleta hacemos más niveles bueno terminamos en 23 23 en el medio final de distinto casi son largos llevó casi un año un año y medio no sé si y bueno yo trabajaba todo el día ahí o sea trabajaba claro Santiago hacía los gráficos todo lo que es 2D el hermano hacía las animaciones yo programaba y hacía todo el gameplay y después estaba Dani que era un conocido que hizo parte del sonido y el hermano de Ronald que tocaba la guitarra que tenía la banda que hizo la música bueno quedaba ahí bueno se juntaba por ahí y bueno ahí salió aprendí que tuve que hacer 3 editores porque el primero dice nada con un editor así no va no servía para nada hice lo mejor pero no tanto bueno el tercero funcionó el juego es el código bastante short el juego está hecho todo en Assembler pero en los menús porque era el lenguaje que yo programaba y bueno y así fuimos aprendiendo bueno Santiago ya dibujaba bien y ahí bueno le mostró toda su capacidad yo lo veía al lado mío él tenía una amiga 500 al costado dibujando y lo veía con un zoom todo píxeles y cuando lo chica era una naranja y decías ¿cómo lo existe? para mí era magia digo este pibe totalmente la parte de gameplay está viendo el juego era bastante muy difícil digamos porque claro yo lo jugaba todo el día porque lo programaba claro hacia los niveles y lo jugaba acá era un campeón lógico entonces bueno para mí era fácil y bueno pero no era fácil era un juego muy hijo de puta no sé ahora lo quiero jugar digo ¿cómo hice esto? bueno las cuestiones tienen que ver con el testeo externo uno las aprende mucho después claro para mí no había testeo externo por eso te digo o sea uno dice bueno yo lo juego y está bien claro yo en ese momento o sea yo el testeo el testeo lo probábamos nosotros jugábamos lógico teníamos un conocimiento digamos yo compraba la revista la game develop sería lo que inició Gamazutra de la misma gente pero bueno había poca info y aparte había cero recursos obvio yo terminé una mano adelante una mano atrás volví a comer a comer hora de mamá no había opción ¿de dónde se conocían ustedes los miembros del equipo? Santiago era parte de darles también hacía parte de los gráficos Hernán lo había conocido por otro muchacho que yo tenía en negocio en la galería de flores otro muchacho que tenía otro negocio ahí de juegos lo conocí ahí mis amigos después bueno no sé cómo mis amigos de Hernán y estábamos todos en la casa ¿y cuando empezaron a hacer el juego este tenían alguna idea de meterlo concretamente en algún lado o eso fue surgiendo en el camino empezaron a hacerlo no teníamos ganas de hacerlo vamos a hacer un juego vamos a hacer un juego tendríamos que haber viajado pero más que yo lo quise hacer y bueno ya está después listo ya lo terminé me pasó otra cosa como que me olvido pero bueno estábamos a ir viéndolo con perspectiva tendría que haber no sé yo aparte lo tenía un mango pero después había pedido a mi viejo como si dame mil pesos que me voy a no sé a Estados Unidos y pregunto ahí no salía nada pero bueno seguí laburando y me hice otras cosas pero más que nada era por hacerlo y bueno después no sé Michini no sé si salió porque no me acuerdo de dónde lo conocían creo que yo lo conocía de antes de Nanosoft que publicábamos ahí de algún lado eso salió yo no me acuerdo exactamente ¿qué te acordás de lo que fue efectivamente lograr meter el juego en esa especie de colección que entiendo que estaría por lo menos en los kioscos no sé si en otro no hasta los kioscos yo lo veía en la calle vas a la calle un juego colgado ahí en el kiosco está bueno creo que no dimensionamos no sé cuánto vendieron no sé en el alcance igual el PCJ también llegaba a todo el país eso seguro obviamente estabas en todo el país de cierta forma nosotros no teníamos ni acceso ni conocimiento yo no soy empresario lo puse en mi empresita para poder hacer juegos porque crisis hace plata bueno obviamente estábamos todos contentos cansados porque bueno en el momento ya siempre le podés poner el mapa pero en el momento lo tenés que cortar porque si no todavía lo estamos haciendo pero fue una experiencia porque bueno aparte te abre puertas vas a pedir trabajo y que hiciste este juego claro tu carta de presentación está funcionando no es un proyecto en papel digamos como digo yo los juegos son todos lindos pero si no lo publicás o sea no es un juego aunque sea gratis no importa porque bueno tenés que cerrar el ciclo tenés que andar tenés que funcionar si lógico cuando estábamos ahí en un momento mi de Michini me dice mirá lo vamos a imprimir tenemos que hacer 10.000 15.000 lo que no sé cuánto estás seguro que anda bien para parar un poquito que me voy a fijar porque ahí no había parche ahí bueno salió y salió claro porque se te frunce y bueno ¿y qué te parece? si esto no funciona no voy a correr ¿te acordás ¿te acordás por casualidad si el juego estaba terminado para cuando engancharon publicación en PC Juegos y todavía lo estaban desarrollando o algo así? no le faltaba un poco no mucho básicamente lo que estábamos haciendo es agregándole niveles yo empezaba a hacer código de red y más o menos funcionaba pero después se mandó y lo dejé porque basta para jugar con modem claro se sincronizaba y en el momento dijo bueno ya está ¿cuánta gente le iba a jugar con un modem? hablando de diciembre 97 o por ahí enero 98 si no sé había jugábamos nosotros jugábamos al Doom al Quake era más por un gusto personal que por algo en el momento dijo bueno ya está porque si no no llegamos más en el momento dijimos bueno listo el que se le ocurre una idea luego lo golpeamos yo estaba desde la no sé nueve de la mañana hasta una de la mañana la otra día programando ahora me muero o sea pero esta época es la hora que va obvio pero estuvo bueno que saliera ahí porque si no creo que no hubiera salido a muchos lados o también no se hubiera empujado a ir a otros lados a buscar dónde venderlo pero en ese momento quedaba como lejos además yo me acuerdo que lo quise mandar estaba la IGF y hay que mandarlo hay que mandar un cheque yo no tenía nada no tenía absolutamente nada tenía 100 dólares que había conseguido de no sé dónde porque tenía ahorrado y lo fui ahí a creo que la casa de piano que yo que lo cambiaba por un cheque para poder mandarlo y cuando yo me dice no este es falso ven a la policía me le abro un alto y digo qué sé yo lo sacaste no sé lo compré qué sé yo no sé lo ahorré un montón qué sé yo yo no soy falsificador aparte 100 dólares qué onda o sea como un criminal que viene con una valija sí me dio un alto lo pusieron ahí bueno está bien qué sé yo y al final lo mandé porque no tenía más o dije bueno ya está se va a cargar sí y siguieron desarrollando algo con ese mismo grupito de gente y ahí ya no porque necesitábamos comer básicamente claro ya está yo ya estaba una y medio esto nos dio algo de guita no me acuerdo cuánto después ahí nosotros en el yo estaba en el que estaba había un muchacho que aburaba en Canal 13 entonces Hernán se fue a trabajar ahí haciendo animaciones Santiago empezó a dibujar en otro lado después se abraza bueno y después juntos o sea ellos como decimos Project Root y Dogos Santiago hizo el arte junto con Gerardo pero Santiago es el mismo que hizo el arte de la reina claro nosotros ya estaban trabajando en otras cosas y no digamos Santiago nosotros lo que seguimos más que nada en la parte de juego o sea bajo el nombre Draxen fue lo único a sacar o en ese nombre lo siguieron usando no Draxen es un anagrama de Downers claro claro y no no saquemos más nada porque bueno nada había que empezar a morfar se podía haber seguido pero teníamos que tener una visión comercial que yo no tenía en ese momento si son como ventanas que se abren de pronto un grupito de gente puede y si se da milagrosamente porque estás en una época de tu vida y circunstancias y lo que sea y después replicar eso es un quilombo o sea a mí ese asunto se nos dio porque bueno estábamos todos jóvenes no había problema a más media de comer papá también listo ya está no vale antes de pasar a otra cosa no quiero olvidarme de mencionar al equipo de Dark Rage recién Pablo Testa nos comentaba hablaba de Hernán y Santiago bueno eran Hernán Ordóñez en animaciones en 3D y Santiago Videla en arte en 2D y diseño gráfico además mencionó a Dani que fue Daniel Romero quien hizo el sonido casualmente tanto Emiliano Conde del equipo de Regnum como Pablo viven en distintas ciudades de Canadá hoy en día Emiliano lleva más de 20 años allá ya alejado de la programación ahora y Pablo desde AC4 que trabaja para Electronic Arts con Pablo quedamos para hablar en algún momento del famoso tema de las casas de computación y la circulación de juegos por BBS pero hasta entonces ya que en el episodio pasado tocamos el tema de la piratería escuchen este comentario más que interesante que nos hizo Pablo al respecto si me gustó a mí la piratería es lo que hizo que Sudamérica sea lo que soy en computación todo lo que hubo los juegos los programas todo yo creo que estaba hasta desde Estados Unidos todo permitido si yo un pelotudo de 17, 18 años me podía bajar todo absolutamente todo cero days o sea salía hoy y vos ya lo tenías ahí en un bebé si te lo bajabas y no es que yo era era un boludo más de los millones que había que no los iban a encontrar sí, lógico me está jodiendo o sea Windows fue el primer hardware Windows tenía menos protección que un juego son los que se dieron cuenta de esto que fluya muchachos que fluya todo que después vuelve a los 15 años y le volvió toda la gente que hace arte 3 de hoy en nuestra edad es porque se pudo el 3 de Max Frucho el Maya la copia del Maya lo que fuera obvio si no no existiría toda esa generación Juan no sé si te acordás cuando hablamos sobre piratería con Sergio que vos mencionaste una charla entre Bill Gates y Warren Buffett sí está dando vueltas por ahí si la buscan en YouTube que la daban en una universidad no sé dónde pero básicamente le preguntaban a Gates qué había pasado cómo habían enfrentado ellos la piratería o algo así a mediados de los 90 con Windows y lo que él decía es él hablaba de China pero por tamaño de mercado pero aplica también a Latinoamérica yo sé que lo van a piratear y si van a piratear un sistema operativo quiero que sea Windows claro y es literal lo que dijo Pablo en 15 años eso iba a volver y les volvió ahora volviendo al equipo de PC Juegos entre las entrevistas que César Scalelandi hizo durante sus años como redactor hubo una a cada uno de los equipos de desarrollo de los juegos argentinos que comentamos recién así que charlando sobre las otras notas que escribió le preguntamos sobre eso y sirvió para que recordara otro desarrollo argentino bastante particular cada tanto sobre todo a partir de un momento cerca del 95 más o menos aproximadamente empiezan a aparecer alguna que otra paginita de alguna noticia hay una nota creo que es de te puedo decir con exactitud de junio del 95 que son cuatro páginas que está firmada por vos que es algo que estaba en boga en su momento que eran videojuegos que estaban participando cada vez más actores y actrices de Hollywood porque se estaban empezando a filmar ah sí me acuerdo era juegos con películas claro era como algo muy de vanguardia digamos en ese momento yo había tenido una incursión en la crítica de cine me gustaba mucho el cine y entonces me llamó mucho la atención me parecía muy interesante que Hollywood ingresara a un nicho como el de juegos totalmente pero bueno te lo comentaba todo esto por el lado de que aparecieron estas notas entrevistas incluso yo tuve la oportunidad de charlar con dos personas cada una de un equipo de desarrollo argentino que hicieron juegos y las notas a esos equipos las hiciste vos un grupito que hizo un juego de naves visto de costado que trabajaban tres pibes ah me hiciste sí sí me hiciste acordar me fui a primera junta un día claro me fui a primera junta en un garage sí sí pero había uno que era un super capo que programaba y nos contaba y hablaba de todo aparte me mostraba todos los dibujos estaban la verdad que no sé si claro era así me hiciste acordar me había olvidado claro en primera junta estaban ellos sí 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 ¿sabés que me hiciste acordar Guillermo? ¿vos sabés que a Sergio como llegamos a tener tan buena relación yo le propuse hacer un juego a él mira yo le hice unos bocetos unos bosquejos y dice bueno hacerme esto un poco mejor pero dice sí pero tengo que buscar programadores mucho laburo me decía creo que hice una demo él y le incluyó y no recuerdo en qué CD fue a parar pero había una demo yo le propuse hacer el gauchito galáctico era un gauchito que luchaba contra invasores tipo como un este como un tipo como un Mario Bros pero era que luchaba era un gaucho un gauchito yo le hice el dibujito todo y digo bueno escucha me muevelo todo y esto para los pibes lo va a gustar me gustaría verlo para mí le digo y hizo una demo pero después como había que elaborar mucho es un quilombo si se hizo la demo va a haber que rastrearla quiero ver ese juego bueno Sergio nos confirmó que existe una demo del juego no sé si para la fecha de emisión de esto tendremos algún material pero bueno donde está eso si conseguimos algo por supuesto lo vamos a compartir y ya llegando al cierre de la segunda etapa de la revista junto a PC Users PC Juego recuperó momentáneamente los espacios perdidos porque arrancando en junio del 98 y en forma bimestral apareció la PC Juego Super para ese momento había competencia local porque en noviembre del año anterior había arrancado Extreme PC por ejemplo con 68 páginas por entonces PC Juego como parte de Users tenía 30 páginas menos y llevaba años sin tapa a la calle así que yo sospecho que no habría o sería muy difícil la renovación de público más allá del que sumaba PC Users si no tenía una tapa PC Juego a la calle pero en estas PC Juego Super volvieron los editoriales volvieron las soluciones que estaban solamente en los libros alguna que otra en Users con PC Juego estaba en el caso de la Super estaba Resident Evil por ejemplo el segundo Fantasmagoria que no sabemos si Juan odia igual que el primero probablemente o si se está enterando que hay un segundo Fantasmagoria me arruinaste la semana y bueno y venía con un CD con demos como traían los libros estos números especiales digamos los números super pero se nota que hay choques internos que siguen apareciendo porque por ejemplo en el primer editorial del PC Juego Super se anuncia que cambiaron el sistema de puntaje ahora va a ser bueno muy bueno o excelente y dice Sergio por lógica si existen juegos malos no gastaremos ni el tiempo del lector ni páginas en comentarlo siguiendo la misma línea que nos contó cuando charlamos con él pero ya en el número 2 de estas ediciones hay una marcha atrás con respecto a esto dice con respecto al puntaje si bien no vamos a gastar páginas en juegos malos es muy probable que de vez en cuando debamos comentar algunos de ellos dado que hay juegos que son muy promocionados pero realmente cuentan con un desarrollo pésimo la verdad que no le preguntamos esto a Sergio pero yo sospecho que debe haber sido más presión de arriba sobre todo compitiendo con revistas que no tenían drama en repartir de lo lindo eso debería ser un problema desde un punto de vista de no sé de enganche al público así que al bueno muy bueno y excelente se le agregan malo y regular que no se usarían muy frecuentemente pero estaban ahí lamentablemente el PC Juego Super que corría en paralelo con la PC Juego Unida PC Users o sea no es que una suplantó a la otra solamente tuvo 5 números el último en febrero del 99 con Quake 3 en la etapa lo que sucedió se explica con el editorial de PC Users escrito por su director en su momento Fernando Casale al mes siguiente el título dice un divorcio en puerta hace casi 4 años más precisamente en junio de 1995 PC Users y PC Juegos anunciaban en la edición de oro el matrimonio entre ambas revistas luego dice a partir de abril PC Juegos se separa definitivamente de PC Users y une sus fuerzas con PC Gamer la revista de entretenimientos más prestigiosa de los Estados Unidos PC Juegos PC Gamer se publicará en forma mensual y cada edición vendrá acompañada de un jugoso CD con las últimas demos patches y drivers bueno PC Gamer es una publicación que arrancó a fines del 93 en Reino Unido y meses después en junio del 94 en Estados Unidos ambas ediciones siguen saliendo al día de la fecha así que marzo de 1999 marcó el fin de PC Juegos como revista enteramente argentina para esta nueva etapa Sergio ya no fue de la partida César se había alejado de la editorial en el 98 Alejandra para entonces ya no trabajaba más en PC Juegos seguiría algunos años más en MP con otras publicaciones así que vamos a escuchar a los tres un par de veces a Alejandra y en el medio a César y a Sergio en ese orden por si todavía no ubican las voces comentando cómo fueron esos años de crecimiento a mitad de los 90 y de caída hacia fines de la década de la mano en parte al menos por supuesto de los vaivenes económicos de Argentina cuando yo entré a trabajar ya se había mudado una vez a la vuelta de la esquina digamos y después nos mudamos creció mucho empezó siendo nada un negocio chiquitito de dos personas y después fue creciendo fue creciendo entonces empezaron a alquilar distintos departamentos en un edificio donde no había casi luz donde las cucarachas te invadían era una era una ratonera cerca de congreso no me acuerdo exactamente la altura después alquilaron todo un edificio que eran planta baja y dos pisos más en Moreno 2062 eso sí me la sé de memoria y ahí fue donde la empresa creció muchísimo llegamos a ser unas 130 personas claro que para una editorial es muchísimo había muchos productos también incorporaron un director de arte digamos que estaba yo le respondía a él digamos antes yo le respondía al dueño de la editorial como siempre por ahí con algunas diferencias pero alguien se llama Frank Sosani pero alguien que te daba mucha libertad para en la parte creativa para vos crecer y digamos expresarte con mucha creatividad en ese sentido era muy gratificante esa parte ¿no? claro la misma editorial hace una feria de computación ahí al lado de derecho del predio municipal de exposiciones y es un éxito entonces al otro año la hacen la rural y ya no le va muy bien y después viene Cóndex en otra etapa la editorial cambió el foco y si mal no me acuerdo ellos empezaron a editar libros otra de las diversificaciones que tuve porque me peticiones dio para todo o sea yo ahí vi un BBS revista capacitación hasta incluso un proyecto un proyecto que llegó a concretarse con ficciones José Levy se puso como productor y hizo una serie que se llamaba El Garante El Garante trabajaba Lito Cruz y Leos Baraglia que recuerdo que en una época no nos pagaron el aguinaldo hubo un retraso de pago y yo hice un dibujito lo del Garante le cambié el nombre no se puede decir acá que nombre le puse pero era un juego de palabras que dice porque el Garante era quiere cobrar una vieja deuda y nosotros queríamos cobrar el aguinaldo y entonces hicimos un dibujito y yo lo pegué en el pasillo y después Miguel y Leya dice ah sí que ponen eso después de todo porque te perdonan una siempre cumplimos con todo y ahora que no nos pagan el aguinaldo me hacen esto fue muy gracioso pero Miguel Iglesias era muy buen tipo y yo tengo realmente un buen recuerdo incluso él el 7 de junio hacía un asado para por el Día del Periodista que es muchísimo para mí la PCJ recibía mucho material de Estados Unidos desde Europa recibía muchas revistas muchos juegos mucho material recibía entonces de ahí se sacaban un montón de cosas porque teníamos las dos partes o tres partes teníamos lo que sacaban las empresas que venían con los juegos las galerías también teníamos que sacar lo que tenía la galería también había publicidad de la galería y teníamos que estar avanzados porque yo no te puedo comentar un juego de hace tres años atrás porque no lo va a comprar nadie bueno en ese momento empezó fue cuando empezó a tener auge internet y empezaron a decir bueno ¿por qué no sacábamos de internet? no sacábamos de internet y en esa reunión que fue la última yo dije si lo sacamos de internet lo saca cualquiera y no va a haber necesidad de que salga una revista no tenía sentido bueno y ahí a partir de ahí empezó yo creo que la decadencia de todo y bueno después vino la época de que ya se veía de la Rúa y ahí fue un momento que bueno me habló Miguel Iglesias y me dijo mira va a ser una situación bastante embromada tenemos que bueno que me echaron de la editorial pero era por una cuestión de que se tenían que empezar a reducir tenían que bajar sueltos y todo lo demás tuvimos la indemnización esa y después bueno revistas salieron no sé salieron que las veían en el piojo una cantidad más pero no mucho más y bueno después del lío de la Rúa del 2000 la crisis del 2001 empezaron a a despedir gente pero así sistemáticamente a ver este viernes a quien le toca los viernes eran días para mirarse las caras a ver que estaban en la mira y quedaron pocas personas trabajando como consecuencia de toda esta crisis al editorial les llegó tarde porque ellos tenían una pata en México y habían empezado una pata en Brasil a trabajar entonces les agarró digamos bien parado pero igual les agarró la crisis así que a partir de ahí fuimos varios como unas 100 personas las que más o menos debemos haber quedado afuera del circuito y yo después bueno trabajé en el rubro editorial pero no pero no en relación de dependencia sino ya trabajando viste por aquello albatros para planeta para distintas editoriales pero desde afuera como un freelance como trabajo ahora todas las historias pasamos por el ascenso por la creación apogeo y caída de la rúa de la rúa es el Ragnarok sí, tremendo sí, sí, tremendo Computación 90 y Chales Tercera Feria de Productos y Servicios Informáticos Del Sábado 7 al Domingo 15 de Septiembre en la Rural Las ferias de computación que mencionaba César recién se hicieron entre 1994 y al menos 1998 según lo que pude encontrar primero en el Centro Municipal de Exposiciones y luego alternando entre la Rural y el Predio Ferial de Palermo se llamaba Computación y el Año o sea por ejemplo la primera fue Computación 94 primera feria de productos y servicios informáticos Otro breve experimento ya que estamos hablando de diversificaciones que no mencionamos porque tuvo un solo ejemplar fue PC Juegos Video Home o sea un VHS con las soluciones del Sammy Max y si algún lector de PC Juegos y oyente de modo historia fue gracias a la revista uno de los 100 ganadores de una entrada para ir a ver a Michael Jackson en octubre de 1993 vaya nuestra mención honorífica como persona destacada de la década del 90 ahora sí cerrando esta historia en mayo del año 2000 PC Users vuelve a ser simplemente Users con el lema bienvenidos a la era post PC porque ahora hablaba de Palms MP3 ebooks DVDs etc 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 y PC Juegos barra PC Gamer tuvo distintos nombres continuó la numeración que había arrancado la PC Juego Super sumando 28 ediciones más si contamos las tres últimas que fueron una reversión digamos o sea decía completamente renovada en la etapa de hecho algunos toman esto como una breve cuarta época pero no anduvo y en abril del 2001 fue el último número de esta revista así que llegamos al cierre de nuestros episodios sobre revistas de videojuegos argentinas vamos a ver qué hacemos al respecto la próxima temporada no les sorprenderá que hayan sido por lejos los episodios más complejos de producir entre leer editar investigar etc etc esa es la razón principal del atraso en el escaneo de los números que tenemos para digitalizar y completar las distintas revistas para preservarlas online o hacíamos eso o nos concentramos en la temporada así que bueno al margen del esfuerzo también han sido los episodios que más nos enorgullecen porque pudimos aportar un poquito de investigación propia al asunto así que realmente esperamos que los hayan disfrutado queremos agradecer a Maximiliano Firtman a Tomás Balmaceda por la ayuda durante la producción de estos episodios a Emiliano Conde y Pablo Testa y especialmente desde ya a Alejandra De Luca a César Scaderandi y a Sergio Michini que tan amablemente nos cedieron su tiempo y su buena onda gracias Juan gracias Mato a ustedes oyentes nos vemos en el final de esta tercera temporada PC Juegos PC Juegos PC User Compu Magazine eran revistas que estaban muy ligadas al auge de la informática en la primera mitad de la década del 90 apareció el tema de internet las telcos las privatizaciones fue un mercado en ebullición tan grande y MP Ediciones Compu Magazine PC Juegos estaban subidos a esa ola ¿no? claro era muy muy interesante para alguien que no era yo no era de la informática pero la verdad que tengo un buen recuerdo bueno venía el diario y me decían vos sabés que en Europa ya hacen celulares en el 2000 celulares con cámaras de foto ¿para qué podés tener una cámara de foto dentro de un celular? hoy para mí es fundamental porque le saco foto a todo ¿viste? cómo va evolucionando todo y tenemos que entrar en el cambio tenemos que evolucionar en todo en todo sentido todo un mes de trabajo suponete para hacer una revista un grupo de personas o haciendo más de una revista y decís ¿tanto trabajo para esto? porque vos agarrás la revista la ojeás en cinco minutos y ya la viste y decís ¿cómo puede llevar tanto trabajo? el que no está dentro en la cocina no tiene ni idea de qué se trata y lo que hay detrás de eso ¿no es cierto? y eso era algo comentado por todos y disfrutado era como que llegaba de la imprenta las primeras revistas y las olías con el olor a tinta y a mirarlas a ver si había salido todo bien si no había errores y era disfrutar no sé duraba cinco minutos y decís yo trabajé todo un mes para cinco minutos esto ha sido Modo Historia un podcast acerca de la historia de los videojuegos pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast arroba gmail punto com y seguirnos en redes como instagram o twitter bajo el nombre modohistoriapod en nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios en castelar antes cuando yo tendría no sé 14, 15 teníamos un programa de radio de radio castelar de jueguitos y pasamos los juegos por cassette por la radio si le mandaban y había un par de primes que lo grababan que groso la radio cuando empezó tenía y entonces bueno estos pibes quieren pongan el programa de jueguitos y después cuando tuvieron un auspiciente les dieron patar el culo ya está estos pagan el programa perdón ¡Gracias!